Hola gente y bienvenidos a un nuevo video de Perla Yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 95 de One Piece Y os pedimos 200 likes para seguir trayéndolo al canal de Youtube Ey, 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 si Luffy En la isla de la Baja No, no era eso Estamos intentando adivinar Yo también Estamos, di que, eh Ey, se la abraza Se escapó, seguro Puede ser Esta pelea es un poco rara Humo contra fuego No sé Y es que Siempre perdía en Pokémon, así que Y luego Tornado de ambos poderes Tornado de ambos poderes Y luego Y luego Y luego Wey, van a quemar la ciudad entera Más vale que empiecen a correr todos No, Luffy, Luffy por Dios, siempre igual Luffy siempre sale por otro lado Es que está muy despistado Ah, se escapó No, Luffy, Luffy No está Luffy No importa, Luffy se estira Otra vez, wey, me da mucha risa la situación ¿Dónde se habrá metido ahora Luffy? Te aseguro que acaba en algún sitio con comida Ok, va, también, mira, está súper perdido ¿Dónde se fueron? Más bien, ¿dónde te fuiste tú? Ay Oh, están compitiendo Más bien, hombre, me da mucha risa ¿Por qué? Sí, señor ¿Ellos tendrán acá más? Sí, creo que dieron un poco de info en el capítulo anterior Ahorita lo hablamos ¿Ves? Tengo una blanca No Cuando él sea el rey de los piratas van a creer todos estar con Luffy Guarden mis palabras ¡Cachate! ¡Oh! ¡El once! ¡Grita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alex! No, lo van a traicionar. Y se marchó. ¿No votaría? Claro. Sí. Bueno, si está con Luzi no van a vencer nada. Qué tranquilidad. De los otros buscando a Luzi. A veces Luzi pone caras de estar como si estuviera medio loco, ¿eh? ¿Verdad? Uh-huh. Ah, un músico Un músico Me había caído ¿Quién podrá ser? ¿Cómo será? Qué ilusión Yo creo que aún no lo hemos conocido No ha pasado ningún músico Que yo recuerde ¿Será ese? ¿El del pelafro? Sí Puede ser Zero spoilers Eh, se fueron Acuérdate que van río arriba, algo así Es que no creo que se revisen a por Luffy El capitán más despistado de todos Ha, ilusos Siempre igual, loco Son igualitos Sí Opa A correr Y Ace Ah, que los está viendo la pelea Ace Está muy tranquilo Hola Venga Venga, pa' estar Ah, su madre Otra estrella Ah, no Sí Bueno, chau Chicos Fue divertido Dale, dale T- 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 Nunca está escuchándolo Siempre está la suya ¡No! ¿Sí? ¿Y su hermano qué? ¿No se despidió de él? ¿Y su hermano? No lo sé Ah, sí Se me olvidó ¿Y su hermano qué? ¿Y su hermano qué? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó hasta ahí? A ver si no se enamora de Nami O de Bibi Bueno Y ya estaría peleado con Santi ¡Oye! Marco Prende mi cigarrito Pobre Luffy Lo están dejando muy mal Ah, mira Bueno, se viene pelea Qué pesados Ah, ahí vino Ah, con razón Oh, Alessandra Que roto Sí Se sumerge O sea, que se puede convertir en hombre fuego Todo entero Completo No, yo creo Dios De un golpe estrofó a todos los barcos Ala, pues sí que está roto Está roto Brutísimo Mira el brazo Mira el brazo ¿Cómo le quedó? Tranquila Mientras tanto Este viene aguitado Ya se me fue el otro pendejo Dice Es que siempre va por los hermanos Se le escapan Son muy escurridizos Oh, oh Se hizo un ace 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 Buena Estaría guay que se quedara con ellos Si Pero están buscando un músico ¿Qué pasa si se quedara con ellos? 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 y después a Yuva ok en teoría está ahí uy, Vivi-chan también cocinero del amor no es hombre de una sana mujer, Sally yo también quiero ser una cama de Luffy yo de Ace siempre están bebiendo tú eres una alcohólica, por eso quieres andar ahí bebiendo barba, sí, tú bueno, si todos supieran capitulazo le doy 9.5 pero bueno, no quiero que que se vaya eso, que se vaya yo tampoco quiero que se vaya y si me encariño y se va dejo One Piece ya está pero no me voy a encariñar no te encariñes porque eres de otra tripulación yo no sé cómo le van a hacer lo que queremos no va a poder ser no va a pasar y ¡Gracias!